El Estado tiene un rol importante como lo tiene, en este caso en el hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano, neuropsiquiátrico exclusivo de mujeres, allí trabaja Silvia Maltz, que es psicóloga, es terapista ocupacional y además, y vamos a charlar con ella fundamentalmente porque ella creó y es la coordinadora de un dispositivo comunicacional que se llama FM de SATE, que son microprogramas realizados por mujeres internadas y externadas en el hospital que le dan, evidentemente, a quienes participan de ese proyecto, genera efectos terapéuticos y sociales que son sobre los que queremos charlar con Silvia. ¿Cómo estás? Buen día Silvia, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por este espacio. Contanos un poco cómo es esta experiencia que estás coordinando en el Moyano de la producción que se emite por Radio Nacional, después nos vas a contar cómo acceder, que se llama FM de SATE, en el cual trabajan y lo hacen mujeres que están internadas y externadas del Moyano. Se llama de SATE, no FM, no somos una FM. Son microprogramas, microprogramas. Microprogramas y el espacio se llama de SATE. Bueno, hablando de vulnerabilidades, hay vulnerabilidades y vulnerabilidades. Pensemos que en un contexto de encierro estas vulnerabilidades se acrecientan, se acrecientan por esta dificultad de poder insertarse en la comunidad, de poder, digamos, ser un sujeto más, entre tantos, entre millones. Son en general un sujeto menos, menos por las dificultades que tienen en poder vivir, en poder trabajar, en poder conectarse con el otro, etc. Todo lo que implica el aislamiento para un sujeto, el aislamiento social. Ahora bien, este dispositivo se crea hace 12 años atrás ya, justamente con la idea que estos divorcios con la realidad, estos divorcios con la comunidad, estos aislamientos tan nefastos pueden ser mitigados, pueden ser de alguna forma calmados en su dolor, a través de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que es SATE? Es un medio de comunicación, y cuando digo medio de comunicación estoy diciendo un dispositivo que enlaza vínculos entre la comunidad propia que ellas conforman, y también en la medida en que otras radios nos transmiten, se establece ese vínculo, ese feedback, ese lazo con el otro, a través de que puedan escuchar a mujeres, a mujeres inquietas, a mujeres pensantes, a mujeres creativas que tienen muchas más cosas que decir, de lo que se cree normalmente en virtud de los prejuicios que hay respecto de la llamada locura, o de la enfermedad mental. Justamente de eso se trata, de que puedan llevar un mensaje en donde los prejuicios, en donde los estigmas también puedan tener su calma, y donde puedan escuchar otras cosas, y puedan ser otras cosas. Cilia, te pregunto, ahora Karina tiene que hacer una pregunta, los microprogramas en realidad se emiten por Radio Nacional, por Vortelix, creo que también, y trabajan con... Por la Colmena, por la Colmena... Son de alto nivel, digamos, técnico, porque trabaja gente de ELISA. Sí, en realidad es una actividad de alguna manera intersectorial, en diversos sectores e interdisciplinaria, porque ELISA aporta su parte técnica, y porque también, justamente, uno de los objetivos de este dispositivo es bregar por la mayor autonomía, y la mayor autonomía lo aporta el dinero, a veces. Entonces estamos en relación con el Ministerio de Trabajo, y también con Golifata, donde a través de diferentes planes, las chicas cobran un dinero por trabajar en la radio. Silvia, ¿qué tal? O sea que eso... Bueno, eso aporta. ¿Qué tal? ¿Sabés qué me interesaba muchísimo? Porque, aparte del recurso material, que es sumamente importante, estuve escuchando los micros, y tienen muchísima poesía, y en ese sentido quería preguntarte el tema de los recursos simbólicos, ¿no? ¿Cómo manejas recursos simbólicos también para personas con padecimientos mentales? Bueno, en principio, son personas que están, de alguna manera, capacitadas para poder realizar esa tarea. O sea que el capital simbólico no para todo el mundo queda borrado. Y hay momentos donde el capital simbólico puede aflorar y momentos donde no. Pero siempre está. Es como el sol, siempre está. A veces no lo vemos. A veces no lo podemos escuchar en el trabajo cotidiano. A veces ese capital simbólico queda, de alguna manera, abolido o trastornado por la fenomenología psicótica. Pero no siempre es así. Las mujeres que hacen poesía, las mujeres que pueden escribir como escriben, es a pesar de sus estados emocionales o su condición de alguna manera padeciente de un trastorno o de un problema psiquiátrico o psicológico, ¿sí? No todo está abolido en la vida. ¿Se entiende? Perfectamente. Una cosa más, Silvia, porque en la introducción, Oscar, hablaba mucho de la presencia y la necesidad de un Estado que dé dispositivos, que dé recursos, que acompañe. En el caso de ustedes, ¿cómo fue atravesar la pandemia? ¿Cómo siguieron trabajando en desate? ¿Y cuáles son, de alguna manera, las ayudas y la implementación de la Ley de de Salud Mental en la Ciudad? Bueno, si pensamos en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, te la debo. Si pensamos en dispositivos que apunten a su, digamos, a su hacer con ese espíritu, con esa inquietud, con ese sentido, en virtud de la desmanicomización, en virtud de que la ley se aplique, en virtud. Bueno, desate, cumple esa función, tiene esa función, entre otras cosas, ¿sí? Bregar por la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, en contra del encierro, en contra de la lógica manicomial, donde fuere, ¿sí? Así que eso es fundamental para nosotros. Ahora, vos me preguntabas acerca de... no recuerdo. ¿Cómo acompañaba el Estado en la ciudad? Ah, nosotros desde el hospital, que es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora, los requerimientos o las demandas que hemos tenido en relación a aparato técnico, equipo técnico, lo han cumplido, ¿sí? Las autorizaciones y permisos también para que nosotros podamos transitar, a veces, no este año ni el año pasado, pero solemos viajar, a los festivales, podemos ir a otros eventos, a congresos y demás, y de eso tenemos la colaboración de cooperadora, a veces hasta del hospital mismo, y lo más importante, lo más importante, por lo menos para mí, que no nos silencien. que sigamos teniendo la posibilidad de tener lugares donde podamos, donde se pueda expresar, donde se pueda decir, donde se pueda contar, todo aquello que consideremos sea necesario y para ellas, imperioso, manifestar. Silvia Paula, te quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, Silvia, ¿qué tal? Buen día. Hola. Lo que te quería preguntar era, ¿qué grado de reinserción tienen las chicas que trabajan en la radio, en la sociedad? Bueno, son chicas, algunas chicas... ¿Cómo? No, eso, ¿qué grado de reinserción se... Bueno, algunas chicas están externadas, por lo tanto, ellas, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de mujeres que trabajan en desate y trabajan en la colifata, y arman ese lazo, ese vínculo, en estos dos dispositivos. Bien, esto implica concurrir, asumir responsabilidades, y bueno, están en la vida, están algunas en sus casas, muy pocas, otras en hoteles, a través de subsidios que el gobierno de la ciudad otorga, que no les alcanza totalmente para pagar sus alquileres, pero bueno, van sumando diferentes aportes, diferentes ayudas, y con eso van logrando pagar el alquiler, comer, que no es poco, y asumir la responsabilidad de la tarea que realizan, manteniendo vínculos, algunos de ellas, entre ellas, donde pueden ir al cine, a veces, bueno, ahora al Gomón no, pero iban mucho al Gomón, a los cines del Inca, a pasear, bueno, los encuentros sociales, ¿sí? Y viven como vive cualquier ser humano, como tienen ganas de vivir. El tema es vivir como quieran, como puedan, pero no vivir en el encierro. Silvia, Silvio, Carmen, no te habla, ¿cómo te va? No sé si es pertinente, vos recién ya lo insinuaste, lo dijiste, pero digamos que seguramente hay quienes tienen niveles de encierro, digamos, de tiempo, ¿qué podés decir o qué transmiten en relación a este tema del encierro que vivimos todos los que no estamos encerrados y que estuvimos encerrados y nos quejamos durante la pandemia, ante el encierro no dejaban salir, como si la cosa fuera una cosa de vida o muerte? No sé si se entiende. Bueno, es interesante, es interesante porque se vivió un doble encierro, ¿no? Pero siempre trabajando, por lo menos siempre en Desate decíamos, una cosa es el encierro, digamos, social, político, en virtud de considerarlas inhábil para vivir en la sociedad, pero que la política no aporta otra cosa que la inhabilidad, y otra cosa es en un contexto muy particular, como fue la pandemia, donde hay que diferenciar, ¿sí? ¿Por qué nos tenemos que quedar adentro? Porque nos teníamos que quedar adentro todos, podés. Nosotros también, nada más que nosotros tenemos que ir al hospital a trabajar, porque no nos vienen la posibilidad, ¿no es cierto? Los profesionales de salud en el hospital público trabajamos en pandemia, y seguimos trabajando. Ahora, ¿qué recursos utilizamos? Bueno, justamente a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los elementos técnicos que aporta el ICER, pudimos hacer radio a través de los medios virtuales, por ejemplo, aquellas chicas que tienen celulares, y aquellas pacientes internadas de las cuales hemos establecido, de alguna manera, la posibilidad de que puedan venir, o que podamos ir al pabellón donde están, y poder grabar, poder charlar, poder, digamos, muy cuidados, de a una, como venían, en una distancia prudencial, bueno, con todo un protocolo. Hoy ya podemos reunirnos, con protocolo, pero ya podemos reunirnos. Que no es poco. Ahora, fíjate qué interesante. Eso que les costó mucho aceptar, como a todos, ¿sí? A todos todavía hoy, como se sigue criticando la idea de los cuidados ante pandemia, y no justamente las pacientes, sino lamentablemente sectores de la sociedad muy importantes, ¿no es cierto? Así es, sí. Imaginate ellas. Ellos lo tomaron, en algunos casos han podido respetarlo, en otros casos, por su estado emocional, psicológico, nada, absolutamente nada. Pero han dejado de ver su familia, han dejado de salir. Y bueno, hoy ya, por suerte, ¿sí? Están un poquito más aliviadas, ya se les permite salir un poco, no demasiado. Ya se les permiten estar por el parque, no demasiado. Buen mensaje, Silvia, buen mensaje para aquellos que nos quejábamos que no podíamos tomar un cafecito, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, buen mensaje para aquellos responsables de muchas de las cosas que suceden, ¿sí? Que siguen denostando los cuidados que se han establecido en la pandemia. Que a mi entender fueron escasos, debería haber sido más profundo. Exacto. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho. ¿Cuántas personas hay, digamos, en el Moyano hay más o menos internadas, 600 personas, creo? Más o menos internadas son 600 personas, sí. ¿Cuántas están involucradas en Desate? En Desate pasan muchas, y así como pasan muchas, algunas quedan, otras no. En todos estos años se ha cambiado mucho la cantidad, porque muchas chicas se van y no vuelven, porque a otras no les interesa más el proyecto. En estos momentos contamos con alrededor de 10 chicas. ¿Cuántas personas dice ese es el plantel? 10 o 12 chicas. Por último, ¿dónde quienes nos escuchan pueden acceder a los micros de Desate, más allá de su difusión por Nacional, por Vorterix? ¿Cómo se puede acceder? Se puede acceder a través del Facebook de Desate, se puede acceder a través del SoundCloud de Desate, que son los lugares más frecuentes donde pasamos siempre nuestros micros. Facebook de Desate, también estamos en Radio Cooperativa los días viernes. Perfecto. Hace muchos años que estamos en Radio Cooperativa. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho que nos hayas permitido conocer esto, que nos señala que del otro lado del muro hay vida, hay sueños, hay ganas de hacer cosas, y que a veces la sociedad no quiere verlas. Así es. Y ojalá ustedes también tengan el interés de pasar nuestros micros. Estamos en contacto y nos comprometemos a eso. Dale. Muchas gracias. Te mandamos un cariño muy grande, Silvia. Muchísimas gracias. A nuestros oyentes, escuchamos a Silvia Maltz, psicóloga, terapista ocupacional, trabajadora en el Moyano y que creó y coordina el dispositivo de comunicación Desate, que es realizado por mujeres internadas y estandadas ahí en el Moyano. Esbecidez. Sí. Te 넣고.